La magia de la Navidad es algo muy bonito y creo que cualquier niño, sobre todo también a nosotros los adultos, nos emociona. Los niños en esta temporada siempre esperan un juguete, tener un juguete en manos con que ellos puedan disfrutar y pasar el tiempo. También son tiempos muy complicados en los que ahorita muchas familias han perdido trabajo y por ende no van a poder tener un juguete para sus hijos. Yo los quiero invitar a toda la sociedad a que aporten, a que sumen trayendo un juguete o dos juguetes, los que sean su voluntad. Creo que si todos como sociedad aportamos, va a haber muchas sonrisas de muchos niños. En esta ocasión no va a haber posada ni desfile navideño, pues porque lo que todos sabemos es que realmente no podemos tener un cúmulo de personas reunidas en un punto en la ciudad. Entonces hoy no va a haber eso, pero sí quisiera yo decirles que pueden decirle a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares, que aquí en DIF vamos a tener un centro de acopio donde estaremos recabando juguetes de todas las edades, desde niños de meses hasta niños de 12 años. Es una bonita manera de contribuir y retribuir nosotros como sociedad con las personas que menos tienen. También tenemos vigente el programa de mil días de vida, de asistencia alimentaria, que haga también la invitación a todas las personas que cumplen con los requisitos o que vengan y se noten al patrón. Sí, claro. En el departamento de asistencia alimentaria tenemos varios programas donde ustedes pueden venir a inscribirse para poder tener un bono oficio de una despensa. Está el programa de mil días, está el programa para madres adolescentes y está el programa para los niños que tienen de cero a 18 meses, donde pueden recibir un beneficio de aquí por parte del sistema DIF. También tenemos la campaña de lentes, que eso se hace cada mes por medio de trabajo social para adultos mayores. Creo que es muy beneficioso porque ellos no cuentan con el aporte económico normalmente que una persona más joven, un adulto joven puede tener. Entonces el ingreso es muy básico y aquí pueden obtener un apoyo. También tenemos la campaña sobre auditiva, que es para personas que tienen problemas auditivos y que, bueno, también tienen que venir a hacer su trámite necesario en trabajo social para posteriormente que se les haga su examen y obtener un aparato auditivo para beneficio de cada uno de ustedes. ¿De qué manera pueden beneficiarse con los lentes y los aparatos auditivos? ¿Cómo, qué traer, qué se necesita? Normalmente es el CURP, es el comprobante de domicilio y es una copia de su identificación y tienen que hacerles un estudio y prácticamente eso es. ¿Directamente en el Departamento de Trabajo Social? De Trabajo Social. ¡Gracias! ¡Toma!